Amigo Amigo, ¿qué te pasa? No hay golpe más mortal para los hombres Que llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaca si te quieres Y vuélvete a ser signo de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfíxiala con besos y tesura Contágiala de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Pero hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despierta las coronas serenadas Si desea un día especial, llévale flores ¿Qué importa si es la peor de las ingratas? Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una pistola si es que quieres Y vuélvete a ser signo de mujeres Mátala Con una sobredosis de ternura Asfíxiala con besos y tesura Contágiala de todas tus locuras Mátala Con flores, con canciones, no les falles Pero hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¿Qué pasa si es la peor de las ingratas?